Música Y abandonada ya mi labor Aquí atrás de la montaña Donde tenemos un beso Música Y abandonada ya mi labor Música Música Y fue la luz de mi cañón Luz que mataron A mi ilusión Música 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 No me equivocan, no me equivocan No... Tienes vida como si no quieres saber Tienes vida como si no quieres Es que oye tan brillante Tienes vida como si no quieres saber Tienes vida como si no quieres saber No fue la causa de vivir en verdad Lo sé de eso más especial Ahí para mi compadre Espero ver el video cuando hay más Con el sobre que te voy a contar Ya volví a volver Si me digas adiós No te despidas en las camas Si no quieres saber De la ausencia del dolor Y por ahí esos ojos Ojos negros Que me buscaron Por su subir Lo que no es que yo hubiera visto Lo que había causado De vivir en verdad No te despidas en las camas 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 No te despidas en las camas